Dice, vamos a resolver ahora problemas de división utilizando el residuo, dice un barco capturó 853 libras de pescado para vender, ok, sabemos que tenemos 853 libras de pescado, vendieron el pescado a 25 tiendas, ¿qué van a recibir las 25 tiendas? 25. ¿Qué van a recibir las 25 tiendas? El pescado, 853 libras, ok, entonces estas dos ya tienen que ir juntas, ¿verdad? Cada tienda recibe la misma cantidad de pescado, ¿sé cuánto va a recibir cada tienda? No, pero sé que es la misma cantidad. La pregunta es, ¿cuál es la mayor cantidad de libras que cada tienda recibirá? Entonces quiero saber una tienda, ¿cuántas libras va a recibir? Entonces mi relación ahí es de, libras con, libras de pescado con, tiendas, porque las tiendas va a recibir. La pregunta es, ¿cada tienda cuántas libras de pescado va a recibir? Ok, ¿qué más conozco yo de esta relación? ¿Qué más conozco de esta relación? Dime Carolina. Tengo 853 libras, ¿y quién va a recibir estas 853 libras? Las 25 tiendas, perfecto. Entonces, queda así mi relación. Siguiente. Voy a hacer mi tabla de relación. Mi tabla de relación es de tiendas con libras. No sé cuánto va a recibir cada tienda, pero sé que las 25 van a recibir 853 libras. Entonces, mi relación empieza siempre con el 1. ¿Puedo ir de tiendas a libras? ¿Conozco esa relación directa? No. No, entonces por ahí no puedo. ¿Cómo voy del 1 al 25? Multiplicando. ¿Puedo multiplicar a mi pregunta? No, porque no la conozco. Entonces no puedo multiplicar mi pregunta porque no sé cuánto es. Entonces, si no puedo multiplicar, pues tengo que dividir. ¿Cómo voy del 25 al 1? Dividiendo entre 25. ¿Puedo dividir este número entre 25? Sí. Y cuando lo divida, voy a encontrar el número de libras en cada tienda. Entonces, mi ecuación va a ser, para saber cuántas libras recibirá cada tienda, tengo que dividir las 853 libras entre las 25 tiendas. Entonces, 25 entre 853. ¿Ahora quién nos da la tabla de 25? Ahora, como es 25, yo conozco la tabla de 25 perfectamente, ¿verdad? Entonces, voy a hacer mi tabla del 25. No tengo que preocuparme de estimar ni redondear el número de mi divisor. ¿Por qué? Porque es 25 y es una tabla que yo conozco y sé cómo trabajar. Siempre con 0. 25 por 0, 0. Por 1, 25. Por 2, 50. Por 3, 75. Por 4, 100. Por 5, 125. Por 6, 150. Por 7, 75. Por 8, 200. Y por 9, 225. Bien. Ahora, recuerda que esto no es estimación, es el número exacto de mi divisor. Entonces, sí voy a usar estos números de acá. 25 es un número de dos dígitos, entonces necesito dos dígitos en el dividendo. 25. ¿Por qué número me da 85 o lo más cerca? Por 3. 25 por 3 es 75. Y resto, 5 menos 5, 0. 8 menos 7, 1. El 10 sube al lado del 3, me queda 103. 25. ¿Por qué número me va a dar 103? Va a tener que ser por 4. 25 por 4 es 100. ¿Y 103 menos 100? Es 3. 3. Ahora, el 3 representa mi residuo. Ok. De acá, el cociente, y recuerda que el cociente es la respuesta a la división, el cociente, responde a lo que me está preguntando mi tabla de relación. En este caso, el cociente me responde cuántas libras hay en una tienda. ¿Sí? Entonces, yo tengo que saber qué representa el 34. También tengo que saber qué representa el 3. Como dijimos, el 34 es lo que representa en mi tabla, que es libras que va a recibir cada tienda. ¿Sí? Libras en cada tienda. Y el 3 es lo que le estoy mandando a las tiendas. ¿Qué le estoy mandando? ¿Qué me sobró? ¿Me sobraron tiendas o me sobraron libras? Sí, libras. Libras. Entonces, libras que sobraron. ¿Qué sobraron? Entonces, ya sé qué representa el 34, representa las libras que va a recibir cada tienda, y ya sé qué representa el 3, que son las libras que sobraron. Entonces, con esto, yo regreso a la pregunta y digo, ¿cuál es la mayor cantidad de libras que cada tienda recibirá? ¿Cuánto va a recibir cada tienda? 34 libras. No va a recibir 3, porque 3 es lo que sobró al final de hacer la división. Entonces, cada tienda recibirá... 34 libras de pescado. 34 libras de pescado. No sé por qué tú quisiste hacer matemáticas.